El equipo alvinegro, más que nunca, mantiene las aspiraciones de ascenso a primera. Aquí lo importante es ganar en casa, que creo que se está demostrando que el que consiga en casa sacar los resultados será el que está arriba. El rayo en casa también le cuesta mucho ganar, al Tenerife también, y bueno, ya te digo, el que gana en casa es el que se lleve el lugar a todo el agua, ¿no? Esas eran las impresiones del goleador del Castellón. Pero como dice el refrán, el que algo quiere, algo le cuesta. Y ayer los aficionados de Castalia tuvieron que sufrir hasta el último instante para ver cómo su equipo derrotaba al líder de segunda división. Y es que los hombres de Luiche ya nos tienen acostumbrados a las exiguas victorias en casa, aunque eso ayer era lo más importante. El partido no fue excesivamente bueno, aunque sí emocionante, por lo mucho que ambos equipos se jugaban. El rayo salió al ataque y el Castellón tuvo que replegarse en los primeros compases del encuentro. Este disparo de Hugo Maradona al saque de una falta fue la primera aproximación sobre la meta de Emilio. Rodri en esta otra jugada ensaya el disparo, pero finalmente repele el defensa Javi. Botella fue el delantero más incisivo del ataque rayista. Esta fue la jugada que protagonizó en el minuto 8. El propio Botella realizaría este otro disparo que acabaría en córner. Hasta el minuto 15 el Castellón no reaccionaría, pero a partir de ese instante iban a sucederse una serie de importantes jugadas. La primera, este remate de cabeza de José que se iría afuera. Tres minutos más tarde el propio José sacaría este córner. En primera instancia tocaría la pelota manchado y Mel de cabeza bate a Fere. Vamos a verlo repetido, una vez más. El tanto de Mel provocaba el delirio en los graderíos de Castalia. Con el 1 a 0 el Castellón mejoró su juego hasta el punto de que el lateral Alejandro pudo batir por segunda vez el marco rayista. Lastimosamente su disparo saldría fuera. Fue la mejor ocasión del Castellón en esta primera parte. Sin duda hubiera sido el gol de la tranquilidad para los albinegros. Todavía hubo otra buena oportunidad para ampliar la ventaja. Corría el minuto 26 y Raúl tras recibir la pelota de Javi dispara a puerta. Antes de descanso Emilio un domingo más demostró sus cualidades. Aquí le vemos despejando esta pelota a tiro de un jugador rayista. La segunda parte fue de mayor dominio visitante. Era un esfuerzo por intentar nivelar el resultado. El Castellón fue replegándose paulatinamente hasta encerrarse en su parcela amontonando hombres en la línea defensiva. Pero antes que eso sucediera a los cuatro minutos Mel intentaba el remate a pase de manchado. Tan solo un minuto después otra vez Mel insistía en sus pretensiones. En esta oportunidad el envío es de Raúl. El rayo replicaría en la portería contraria con este remate de Jesús tras recibir la pelota de Hugo Maradona. Minuto 12. Emilio ataja el peligro que se cernía sobre su portería. Y jugada polémica que significó un claro penalti. José cae dentro del área del rayo. La falta de Ortiz a los pocos minutos de incorporarse al terreno del juego. El colegiado canario Rodríguez Martel no señaló nada. Vamos a verlo repetido para que ustedes opinen. También aquí pudo el Castellón despegarse del rayo. En esta otra jugada Mel a balón parado intenta sorprender al Meta Férez. La pelota saldría fuera. En el minuto 35 Emilio atrapa con apuros esta pelota tras el fallo de Javi. A punto estuvo de costarle un disgusto al club deportivo Castellón. Como en esta otra jugada de ataque visitante. Afortunadamente para el Castellón no repercutiría en el marcador. Y la ocasión de oro de Viñals casi al final del partido. Solo ante el Meta Férez envía la pelota fuera. A su izquierda Mel completamente desmarcado esperaba el esférico. Y así concluía el partido de máximo interés en segunda división. Más de 8 millones de recaudación para las arcas del club. Y satisfacción entre los protagonistas albinegros. Sander, los hombres...